La Oficialía Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba inauguró nueva sede en las baterías D de Ciudad Universitaria. Acabamos de inaugurar un nuevo espacio para que funcione la Oficialía Mayor de la Universidad en donde nuestros egresados vienen a gestionar la entrega de sus títulos y hemos dispuesto toda una serie de comodidades para que no tengan que hacer una cola, sino a través de unos turneros. Le hemos puesto un espacio para que a través de unas pantallas le estemos mostrando las actividades de la universidad y hemos establecido una serie de medidas de seguridad para proteger y resguardar toda la documentación que está en la Oficialía Mayor. Se presentó en UNC Innova una secadora de granos de amaranto creada por egresados de la universidad. que recibió el Premio Innova 2012. Hoy en día los procesos de secado son artesanales, lo que lleva a que el tiempo de secado sea de entre 15 y 20 días. Ahí corre el riesgo de perder mucho grano. Entonces la idea es hacer un proceso industrializado de secado en el cual poder extraer la humedad y las impurezas que quedan a la herida del grano. Se realizó en la UNC el tercer encuentro interprovincial de orquestas y ensambles infantos juveniles Unidos por la Música que tuvo como objetivo reconocer a los niños y niñas como constructores culturales a través de la música. Bueno, Unidos por la Música es una iniciativa del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria donde intenta poner de relieve la necesidad de un protagonismo cultural de niños, niña y joven en el marco de lo que es la nueva ley de infancia y sobre todo lo que es la conmemoración de los 24 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se entregaron los certificados a los estudiantes de la UNC que participaron en las jornadas de voluntariado realizadas junto al Movimiento Campesino de Córdoba en la localidad de Las Cortaderas. Esta serie de voluntarios han asistido la semana pasada a una jornada de trabajo solidario estudiantil universitario con el Movimiento Campesino de Córdoba. ¡Gracias!